o quiere ponerlo así como una brochita o porque yo sé y eso te hace picar más mejor y más rápido más rápido chicos o no yo pensé y no yo pensé una lea y cuál es tu reto mira no hay algo vamos a poner diamante voy a poner diamante voy a poner diamante antes de picar un poco de madera ya va picando y vamos a ganar mucho diamante y vamos a ganar mucho diamante como quiere poner esta pellicita y vamos a ganar mucho diamante vamos a ganar mi vamos a ganar me a ganar el pico voy a pelar un entero de roca y te vas a hacer un horno o no sabes como hacer tu horno si así si es un horno y te vas a hacer un horno y te vas a hacer un horno y y ¿Qué pasa? Mira, mira, 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 ¿qué pasa? 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 ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Y tú ya vas allá de hierro? ¿Qué es lo haciendo en su casita? Yo también te voy, también hay carbón. Por fin. Ya no me pasa ni el culo. No, 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 no. Entonces no te falles. Te mueres de agua. Antes de todo el pescado ya luego se ve un pesado. No, no, no te peces un pescado. ¿Por qué? No, yo soy, yo soy acénico. Así que ya puedo comer pegado, pero ya estaba cocinado, ¿no? ¿No? Sí. ¿Dónde está nada de pescado? No, no está cocinado. ¿Cuál? Cocinado cuando está negro. Uh-huh. Cocinado cuando está negro. ¿Sabes que es negro o está blanco? ¿Qué no sabe? Blanco. No, ese no está, ese no está cocinado. Hierro. Hierro, mía. Creo que voy a, creo que voy a picar más. Oye, ¿y tú ya tienes antorra? Sí. ¿Y tú ya tienes hierro? No. Uh, ¿por qué yo sí? Uh. Sí, pero sí, pero qué importa de que tú todavía no tengas hierro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. ¿Que no llegará más que él, no? Sí, pero que, sí, porque yo soy más, yo soy el que más allá porque va a tener hierro. No, no. Pero yo halle, yo halle roca primero. ¿Ah? Yo halle roca primero. Uh-huh. ¿No? Yo halle roca primero. ¿Qué es más fuerte de todo Maroc? Sí, pero yo ayer más, ayer hierro. Pero me imagino que quién vaya a tener el llamatito. Yo tengo dos hierros de hierro, o sea, va ayer oro. Después hay oro, entonces a pirázol. No, no sé si sos tonto. Después, después os voy a dar llamatito. Pero hoy me voy a intentar hacer un pico de carbón. Me hice un accio, una... ¿Qué me falta? Me hice un eso. No. Eso es un escudo, ya. Me hice un accio de hierro. No, no me gasté un hierro. ¿Con amaduras? No, tú nomás, tú nomás crees que me lo gasté. ¿Y si ese hierro para gastar? No. Si hay carbón, voy a cocinar, voy a azotar. Yo tengo una cama. Déjate que todavía no tengo. ¿Y si? ¿Qué te gusta de hierro? Nada. Todavía tengo un pico de hierro para no gastarme un montón de hierro. ¿Pero no te gastaste el carbón? Claro, claro, claro que yo me gasté el carbón. ¡Hierro! ¡Mira arriba! ¿Dónde? Ahí va a tu lado. ¿Dónde? ¿No lo viste? Yo tengo otra cosa. Yo tengo otra cosa. No, no, no. No, 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 no. O sí, pero ella puede escalar. ¿Dónde? Ya lo había visto. ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir! ¡Mir, mir! ¡Mir, mir! ¡Mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir! ¡Mir, mir, mir! Rescate la comida. Rescate la comida, pero es mala, ¿no? Mesa de hierrero. De hierrero. Sí, ¿no sé tú y este hierro? Ajá. Ah, pero ¿sabes tú que tienes lana? No. Ah, entonces yo soy yo más, más primero lana. ¿Qué importa? No estamos retando, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no gasté el capón. No, esto va a ser que... ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada, ¿verdad? ¿Ya sé? Si tú no ves nada, yo no veo nada. Yo te voy a ver y tú no ves nada. Aquí sí que no estamos retando nada, ¿eh? No queremos hablar contigo, ya que ya queremos ir en paz. Nada, por aquí. Nada, por aquí. Creo que por aquí sigue la mía. Sí. Porque hay más carbón. Un hierro. Un hierro. Sí, pero sí, pero en el santo puede haber hierro. ¿No hubieron vosotros? No. ¿Es mentiroso? Vamos a estar creérmelo. Un hierro. No sé, me gusta eso. No, 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 no. Ya, ya conozco a eso, ya conozco a eso. Eso me envenena. Yo tengo una casa. Creo que me la voy a hacer por aquí. No. ¿Le puede venir? Sí. Estapate, estapate. Y poné a tu chas. Y está ahí. Y vete por abajo. Y después pongo una antorcha por aquí. Pues aquí, pulco y el rollo. ¿Cómo? 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 ¿Te han matado? Sí, te han matado. Si te matan, me voy a ir a ver. Vete por abajo, vete por abajo, ya no te va a pegar. Ya, ahí está bien. Ah, por fin, ¿verdad? Sí. Y pegarle por abajo. No, me voy a morir, papo. Sí. Y te comienes en la verdad, pero en los pequeños. Sí, pero, nene. Sí, pero un día voy a llegar. Sí, un día pasito. ¿Cuál? Creo que me voy a hacer y compro. Sí. No. ¿Por qué? No puedo pasar este otro hierro. ¿Un cofre de manera? No, un preso. Sí, eso sí, no. Un escudo mejor. Era comer, la comida. No, más un hierro. Mejor no me la gasto con la madera. ¿Vos tú a ir de tu casa? Sí. Sí. Y bueno. Y... Sí, ¿tú qué lo estás comiendo? Oh, sí, tengo los de hierro. ¿Tú? No me olvido de cocinarlos. Oye, pero si yo... ¿Gasto madera? No. Me ayuda. Oh, sí, te pido. Creo que el compro era así. ¿Tú le pones hierro? ¿Tú le pones hierro, José? No. ¿O estás intentando buscar? No, yo estoy buscando comida. No más un compro me puedo hacer. No, no, no me llego. Sí, pero ¿qué tal o si él viene? ¿Quién? ¿Quién? O si tú es una... Mamús. O va a venir Mamús. ¿Vas a ver tu casa? Va a venir Willy Rex. ¿Willy Rex? Ajá. Willy Rex no me quiere nada. Nada. ¿Cuánto duro? Ya tengo, ya me voy a... Willy Rex no me quiere nada. Ya me puedo hacer una pesquera. Mira. 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 Mira me puedo hacer una pesquera. ¿Uno, no, no? ¿Sí me quiere nada? Una pesquera. Mira cómo queda mi casa. Él me puede hacer a Willy Rex. Mira. Willy Rex no me quiere nada. A ver si me acuerdo cómo se hace un cofre. ¿Uno, no, 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 no. ¿Cómo, me puedo hacer un cubo? He pesado. He pesado. ¿Uno, no, 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 no. Es que no sé dónde salieron. ¿Qué? Creo que me van a matar. No. Ahora él puede entrar. Ahora él puede entrar. ¿Por qué? Ahora él ya puede entrar. ¿Para casa? No. ya puede ser mi cama creo que todavía voy a estar creo que es así la cama que necesito comer pero no voy a saber la cueva y empezar de vuelta no voy a dejar el hierro la voy a perder pero como si te mueres no se ha caído la cueva es cierto me voy a llevar este pico mira, mira el pico más mejor de todos el pico más mejor de todos es mi chiquete no, no, él está afuera él está creo que él está afuera no, no él está ahí él ya vale porque porque no va a poder atrapar y ahí él ya se atrapó solo ¿existen los conejos del desierto? del desierto sí oye, ¿por qué no te llevaste esta cosa? no, porque quítalo si me muero y por otro me dan cosas y pisao por fin hay una cueva y por fin y por fin vas a hallar hierro, ¿verdad? sí ¿y si te costó hallar esa cueva? no ¿ya te hizo una cueva usted? casi medio corazón y ahí es la misma cueva desde donde tú estás, creo y aparte es como la misma estoy patinando en el cielo no, esa cueva no tenía nada sí, pero que se parece así como la tuya ¿vas a comenzar de vueltas? ¿vas a comenzar de vueltas? ¿y en yo? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿no? ¿por qué voy a saber la cueva? ¿la cueva dónde voy a estar? ¿dónde va a estar? ¿quién llegó? ¿no? ¿no te dieron la cama? no, era el agua un montón de ovejas aquí la voy a matar ¿no te acuerdas del mapa donde teníamos mucha lana y mucha comida? ¿y muchas camas? ¿cómo? ahorita no yo no cito la lana y hasta una cama ¿y por qué te llevaste todo eso? no, nada pues si ya se mueve se tocaba ¿sí? no, no, no ha dormido creo que no va a morir no ha dormido por favor no, no, no no, no ha dormido si ya hay muchas tierras mira en realidad la nube es tierra ¿sabes? ¿sabes? ¿Y la castigan por ti no? Si, si, si. ¿La castigan también? ¿La castigan también? Sí. ¿Murí? Creo que voy a ir allá. ¿Sí? ¿O no? Si, si, si. No. Me quité, me quité. ¿Y yo no? Porque la... ¿Ya perdiste? ¿Machete? ¿No? ¿Ya perdiste? Sí, pero... Ya conozco la deslavando. ¿Y? Muy bien, Alex. No traje. Calma. Las torchas. Pero que importa. Ya se está pasando una asesina de estas 아닙iones. No traje esta. Marcela... ¿Cómo estás haciendo? Viviendo a ruler de estás rincón, que es tan gallina. Peque. S Конечно. Peque, aún más, para que cada увидas. ¿Vas querías tanto? Esa es otra isla, pero voy a ver porque tengo que pisar mucha madera. Tengo que empezar de vuelta, creo. ¿Te moriste? ¿Tú me estás dañando hierro? No, este es carbón. ¿Qué gana? Bueno, pues, dos. No, no. Mira, 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 mira. Un descensor de agua. Buenas. Buenas. Ya veo que tienen atrapada una por allá que no se puede mover. Está dormida. Que la tienen aquí, encima. Quiero que lo vean. ¡Mira, mi amor! Como le hace Mr. Bean. Él no puede estar toda tempiada acá y no se puede mover. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? No. ¿Qué es lo que me dice? No. ¿Tú me está dorm? No, ¿por qué? Pollo, ¿dónde está tu cama? Mi cama, tu lana, mi lana. Me mataste dos ovejas. Me maté millones de ovejas. ¿Tiene medio corralón? No. ¿Cómo nadas? Bien rápido. ¿Cómo nadas? Bien rápido. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? Ahí, ahí se puede nadar. ¿Recibiste clase? ¿Ya volviste a lo mismo? No quiso. Porque bien puede. No, pero ya empezó a ir a la escuela, el 9 de marzo, hace una año de la escuela, ¿eh? Sí. Salió la mujer dos veces, porque él estaba así con la computadora. Sí. Salió la mujer dos veces, pero él solo habló como minuto y medio y la... Y dijo lo que iban a hacer, pero él no pone atención. No, no sé. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te estás matando? No, alguien me hizo que excavara hasta abajo ¿Cuál es esa? ¿Ese? ¿Sí? ¿Por qué todo lo tiene ahí? ¿Por qué todo el mundo es con esta? Lento ¡Qué bonazo! ¡Ay, no! ¿Es mi casa? No ¿Estás haciendo mi casa? No ¿Es tu morirme? ¿Movete? ¿Morirme? ¿Movete? ¿Movete? Sí Ya, vamos a morir ¿Movete? Sí, movete de casa ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ah, por qué! O sea, ¿qué no me da con menos? No, no me puedo dar nada ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? Ya estoy subiendo No sé te está muriendo de hambre ya sé no tengo esta es la próxima esqueleto, mátame esta es la próxima sí, yo te dije dónde murió yo me fui para acá, mira no te vas a morir atrás acá lo fui ahora sí te has comenzado por atrás, sí no, tengo mis cosas ¿dónde? ¿la cofre? la cofre yo me fui para acá espérame, voy a ver cosas de ¿por qué estás haciendo otra cama? ¿ah? ¿presado? ¿estás haciendo otra cama? no ¿por qué querías hacer dos camas? no, quería quería ganar carne ¿de ovejo? ¿de ovejo? no no te diré ninguno, sí mira ¿dónde estaba yo? oye, acá no creo tampoco no creo porque era un poco de madera sí para romper un poco de madera ¿cómo comien? mira, esa dejó su caída ¿cómo comien? esa anda abajo y este circuito es puro golpe porque es salto-caída, salto-caída, salto-caída desde que empiezas en caída, 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 caída salto-caída, salto-caída, salto-caída todo el circuito es salto-caída aquí, sí aquí fue, aquí fue te dije pero ¿por dónde fui? para acá, para acá ¿verdad? sí ¿mis cosas? no, fue para acá para acá ¿dónde llamas? ¿para dónde fue? no no sí, era por allá era por allá para acá ¿dónde te quedas? mira, la lava estábamos cerca ¿dónde te quedas? sí, era por... mira, por allá sí tiene que decir que me mataron allí ¿verdad? ¿verdad? la neta no hay mis cosas o se parecieron mejor me voy a mi casa ¿tú sabes de dónde será tu caso? ya sé dónde está mi casa ¿tú no sé qué? ¿coordinadas? ¿cómo? ¿coordinadas? ¿caminadas? no, ¿cominadas? no ¿qué es eso? es algo de y pones tú una cosa un número detrás tu casa después de tú quieres ir a tu casa y tú ya sabes a cuál comunidad debe ser ¿no? 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 un número equivocado ¿no? vos, vos de tus clases mis clases es diferente mis clases diferentes ¿qué se viene? usted ya me voy creo que es mi mi mamá es que es que si te voy a ir para la casa bye bye Kevin hasta aquí dejamos el video chicos hasta Dios